Porque el que llama por WhatsApp dicen que no tiene minuto y nada más te llama pasará Y si me llaman que la guatuba, guatuba, guatuba Y bien que tú no parques de bailar muchacho Hoy es el día internacional Entonces tú tienes con más razón que complacerme así que ponme la música de nuevo Que esto no es lo que tú digas, caramba Pero no me hablas así, ¿tú quieres que me enamore? Que mañana tengo ese reto de bailar dura No, roca, roca Tenemos que bailar acá abajo ahora No, vamos Ay, padre Yo no puedo, yo no puedo Yo no puedo Señores, por allí ni siquiera...